Nosotros no nos podemos quedar atrás, ninguno estamos cumpliendo años, pero le vamos a hacer que le canten el happy day a Jorge Iván. Hola tigres, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Jorgito el Loco. El día de hoy estamos celebrando en un lugar muy, muy, pero muy bonito, un momento muy, muy especial en la vida. Bienvenidos a la juguetería. Bueno, bueno, bueno muchachos, como siempre, nuestras aventuras se ven trucadas por cualquier cosa. Y hay veces nos toca sobre la marcha arreglar a ver qué podemos hacer. Bueno, quisimos venir a un lugar llamado La Cueva del Arco. Y miramos en redes, miramos en internet y todo. Y pues decían que hoy, martes, abrían común y corriente. Cuando llegamos, que no. Y eso queda en la Patagonia. Volaban en una montaña re lejos, pues digamos, ¿no? Que no hay servicio y pues devolvernos. Solo abren los jueves, viernes, sábados y domingos. Pero pues, no, vengo un poquitico, me estresé un poquitico en ese momento. Pero bueno, vamos a mirar a ver qué planes hacemos ahorita. Estamos pasando por ese momento por Montserrat. Ahí grabamos un videíto bien chévere por acá, se los voy a dejar. Para que le echen la miradita. Y ahora vamos a mirar a ver para dónde nos lleva el camino. Bueno amigos, quiero comentarles que, pues el día de hoy decidimos salir a celebrar un día muy especial en mi carrera como youtuber. Ustedes saben, ya llevamos bastantes añitos grabando videos y... Hola Tigres, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Jorjito el Loco. Hoy, desde acá, desde Montserrat. Desde Chorro de Cabero. De Granada Meta. De Fuso a Gazuga. En el Parque Entre Nubes. A Villavicencio. A Cartagena, esa isla de Barú. Y ahorita nos viene una muy buena noticia. Ya el canal está... Y a partir de ese momento empieza a estar monetizado. O sea, ya hago parte de YouTube. Ya me van a empezar a pagar. Y eso es algo que celebrar. Es un sueño, es algo muy bonito. Y quisimos ir a un lugar llamado La Cueva del Arco. Pero no atendían los... Atendían solamente jueves, viernes, sábados y domingos. Y dije, bueno, pues vamos a otro lugarcito. Y el único que se me ocurrió en el momento fue ese. Y parece que está muy bonito. Es costoso. No es barato. Es más bien costosito. Pero pues para celebrar un día especial es algo muy bonito. Estamos acá, pues en la juguetería. No es barato. 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 Pero si me ocurrió en la juguetería. Desde el año esta vez. ¡Suscríbete al canal! 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 que no le van a cortar la cara a lo delicioso, delicioso el plato a mi esposa le costó ¿cuánto fue? ¿como 30 mil? ¿como cuánto? ¿30 mil? como 21 mil pesos más o menos le costó una guía a mi esposa, mira aquí está mi hijo si no, que donde está el heladito y nada, sigamos comiendo entonces, pero vean que está lista la suquita bueno, les cuento una cosa, he visto que a todo el mundo como que le cantan el Happy Verde o sea, aquí vienen a celebrar un día así el Happy Verde entonces, pues, nosotros no nos podemos quedar atrás, ninguno estamos cumpliendo años pero le vamos a hacer que le canten el Happy Verde a Jordi Van ¿listo? no, con toda, con toda, digo, digo, con toda dígame, vienes, 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 vienes vienes, 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 v ¡Feliz cumpleaños, papá! Agradecele, que muchas gracias. Gracias. Toma, Nelly. Pero, ¿qué opinas del tema, hijo? ¿Qué tal la celebración de tu cumpleaños? Un año adelantado. Un año no, dos, 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 dos. Falta como seis meses, pero... Sí, hijo, miren, desde ya le estoy celebrando el cumpleaños, papi. Eso no es una cosa así, es loco, no es muy suave. Pero termines a lo comer todo porque yo no le pego. Claro, eso vale plata, papi. Bueno, amigos, quiero comentarles que... Pues, pues, una linda sección de fotos. Y una espectacular comida. Lo digo, no sale muy económico, pero, pues, tampoco es lo más barato del mundo. O sea, lo más caro del mundo, lo más caro del mundo. Señorita, muchas gracias. Hasta luego. Chau y todos. Ya, el día de hoy ha sido un espectacular día para celebrar, como les digo, es un momento muy especial en mi vida, en la vida de mi familia, que les ha tocado aguantar un poco las travesías de la vida para poder grabar en los videos para que ustedes la pasen sabroso. Entonces, pues nada, amigos, la aventura por hoy ha terminado. Vamos a caminar un ratito ahorita para bajar el almuerzo, estuvo rico, estuvo sabroso. Espero que les haya gustado este video. No fue muy largo, pero un espectacular lugar para venir y pasar un rato agradable, reírse un rato, tomar unas espectaculares votos. Y, pues nada, nos vemos en una próxima gran aventura desde algún lugar de Colombia y acá de Bogotá también.